nada pues la recomendación es sienta el ritmo tipo del vals siéntalo con el cuerpo, bailelo y toquelo entonces marquelo así 1, 2, 3, 1, 2, 3 lo marca así ahora, si tiene dificultad entonces haga esto 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 eso sí, márquelo 1, 2, 3, 1, 2, 3 ahora con los pies 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 ahora con la guitarra pues haga entonces un bajo y dos rasgueos o con acorde 1, 2, 3 1, 2, 3 tenemos una forma que en el mundo occidental es conocida como vals no es la única forma pero para este nivel pues porque hay otras personas que tocarán variantes entonces repertorio insisto no por ahora no seleccionen piezas muy complejas armónicamente sigamos con villancicos canciones infantiles por ahora espero que me entiendan esto no es capricho mío esto son recomendaciones pedagógicas bien entonces escojan canciones infantiles o mexicanas por ejemplo una canción que todos cantamos cuando algún familiar alguna amistad cumpleaños pues podemos cantar cumpleaños cumpleaños te deseamos a ti cumpleaños 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 feliz en este caso la canté por la mayor y de una forma muy sencilla hay muchas maneras de tocarla pero pues repito les estoy orientando muy fácil la forma ustedes pueden cantar villancicos canciones de diciembre por ejemplo bueno hay muchas canciones mexicanas bueno México es un país como muchos en Latinoamérica que nos brinda un repertorio tradicional y digamos para efectos de este curso de formación musical son recomendables las piezas de aniversario de cumpleaños por ejemplo digamos tomamos aquí en sol mayor y tocamos un vals y cantamos qué linda está la mañana en que vengo a salvarte venimos todos con gusto y placer al felicitarte despierta mi amor despierta mira que ya amaneció y a los pajaritos cantan la luna ya se ocultó bueno en esto del canto cada uno tiene como su estilo su sello su particularidad probablemente pues yo no lo estoy cantando como pues algún cantante famoso de los años 50 mexicanos no pues cada usted como decimos póngale su sabor su swing su sello su estilo no claro yo estoy avientando en este momento un curso y trato de hacerlo muy sencillo probablemente ustedes quieran que pues yo hago algo muy básico pero pues más adelante yo les puedo compartir otros tipos de recursos como el tratamiento de los bajos otro tipo de armonía que no sea primero quinto y cuarto sino pasará en segundo etcétera pero por ahora repito como estamos en un curso de iniciación no quiero complicarlos y ustedes vayan así paulatinamente pues paso a paso ya les llegará el momento en que usted domina eso pues si pasa en que ser es decir rearmonizar las piezas ¿no? eso ya es a criterio a gusto suyo pero por ahora sencillo ¿no? creo que todos en Latinoamérica hemos escuchado en épocas esembrina los famosos villancicos que nos llegaron de España uno de ellos es tutaina lo primero que debemos hacer es determinar el modo en este caso esta pieza es modo mayor la tonalidad en este caso pues podría ser sol mayor o o en fa no sé vamos a hacerlo el sol a ver qué pasa la melodía tutaina tuturuma ¿cierto? bien entonces ¿cómo empezamos? re re sol do si la sol los pastores de Belén voy a hacerlo sencillo ¿no? antes de llevar el ritmo tipo de falsa vamos y los pastores ok algo muy importante que quiero indicarles es que usted debe determinar el tipo de acento donde entrar con la melodía con respecto al acompañamiento de la guitarra porque si yo entro si no no cuento el acento si yo entro yo empiezo los pastores me cruzo ¿qué es cruzar? pues que no hay como una coherencia entre lo que canto y lo que ejecuto con la guitarra entonces el acento está en un dos tres los pasto en to ahí está el acento entonces generalmente ese acento coincide con el bajo digamos fundamental del acorde en función por ejemplo mírenlo acá los pastores ¿ven? o sea que yo no empiezo los pastores porque me cruzo ¿me hago entender? entonces en este momento voy a hacerlo lento los pastores de Belén vienen ahora al niño la Virgen y San José los reciben con cariño con coro tú 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 en fin no voy a cantarlas todas porque como les he dicho son fragmentos ¿no? pero tengan eso presente también el tipo de inicio melódico con relación al acompañamiento ritmo armónico eso es muy importante que haya esa coherencia ¿no? esa sincronización tiene que estar muy atento con el acento entonces pues vamos a tomar otro ejemplo como villancicos encontramos otra pieza clásica de ese repertorio que todos cantamos los diciembre hay una pieza que lleva por título no sé no recuerdo bien creo que es antón tirulí tirulí bueno ustedes lo buscan eso está en modo mayor y tratemos de tocar el vals entonces el acento está un dos antón el ton ese es el acento fuerte o sea que empezamos con an o sea como si estuviéramos empezando en el tercer tiempo un dos antón entonces es muy importante tener esto presente modo mayor en este caso yo coloqué mi mayor en tonemos vamos a ver si sol antón bueno es muy importante el inicio porque si usted no comienza con notas entonadas va a tener dificultad y problemas en la filación entonces toque el vals lento la mayoría de estas piezas tienen como cambio digamos primer grado quinto en este caso es un si siete y un cuarto pues por ahora lo voy a ser muy sencillo entonces vamos a cantar y dice antón tiruriruriruriru antón tirurirurirur miren antón tiruriruriru antón tirurirurá jesús al pesebre vamos a adorar jesús al pesebre vamos a adorar dice que aquí utilicé un ritardando ¿no? ya la otra parte pues es duerme de niño chiqui bueno esa parte puede ser en seis octavos al fin fíjense que usted puede utilizar arpeggio tierra pronto tu subito que en el trist desea antón tiruriruriruriru antón tiruriruriru antón tiruriruriru antón tiruriruriru jesús al pesebre vamos a adorar fíjense que me salió un poquitico de lo tradicional que les venía explicando como para darle pues otra idea otra forma pero como le digo cada artista cada persona tiene su estilo sus sus recursos ¿no? lo quise hacer como para variar en fin entonces miren que en villacicos en tres cuartos usted puede descargarlos bajarlos escúchelo imiten ahora traten de buscar una tonalidad que se adecue a su rango a su registro ¿no? entonces generalmente los hombres ¿no? las voces masculinas cuando ya usted ve que la melodía hace por acá un sol o un fa entonces usted tiene que estar pendiente que ya no vaya a ser por ahí un la porque un la para un pues hay tenores que hacen esto perfectamente pero el común de los hombres es digamos como un pico es por aquí un mi un fa ¿no? ahora las damas sí pues hay damas que llegan por aquí al fa al sol al sol al la al si al do sopranos hay niñas que tienen un registro pues voces femeninas que cantan agudo cantan alto entonces usted esto es de yo les he dicho de ensayo y error de buscar vulgarmente decimos cacharrear no sé en otros países como se diga es asunto de buscar ¿no? de buscar una tonalidad adecuada entonces nada pues esas son como las indicaciones para cantar villancicos veamos otro ejemplo ¿no?